Todos los que hemos estado en el mundo del desarrollo personal conocemos al gigante más grande de todos los gigantes, Tony Robbins. No sólo nos comparte todo lo que es necesario para ser los putos amos o las masters de masters en esta vida, sino que también nos comparte secretos para tener control de nuestra mente. Esto lo hace en sus libros, los cuales puedes encontrar aquí en la descripción o en libros recomendados en mi página, tanto como en sus talleres en vivo, donde reúne a unos cuantos miles de personas y no sólo los llena de energías con gritos y baile, sino que los entrena para caminar sobre carbones y de vida. El día de hoy quiero compartirte lo que aprendí del libro Poder Sin Límites de Tony Robbins. ¿Cómo transformó mi vida y cómo puede ayudar a que aceleres tu evolución? Yo soy Jero Croningold. Nos vemos del otro lado. Muy bien, Poder Sin Límites de Tony Robbins es un libro que pone en 300 y pico de páginas lo que uno necesita para primero que nada entender lo siguiente. Tú, todo el tiempo, cada momento que pasa, estás creando tus pensamientos. Y a través de la programación neurolingüística, que es la... Podemos decir que es pseudociencia, porque no termina de ser una ciencia, pero tiene una gran raíz científica. Estudia cómo todo el tiempo, a través de nuestra lengua, de las palabras, estamos programando a nuestras neuronas para cambiar la realidad, alterando la percepción. Yo lo que me llevo de Poder Sin Límites es lo siguiente. Uno, tú tienes el poder de guiar tus pensamientos y con esto guiar también tus emociones. Dos, a través del lenguaje tú puedes dirigir también las conversaciones y las dinámicas. Tres, quieres ser el maestro de tu destino, tienes que empezar a planear. Tengo todo un video de esto, te lo voy a dejar al final por aquí. Y en este video, yo, juntando gran parte de lo que tomo de Tony Robbins junto con otras cosas y mi propia crema, te dejo este mini taller para que tú puedas planificar y decidir qué deseas para elegir el propósito que tú vas a tener. ¿Por qué? Porque eso también nos enseña que tú eres el único responsable de elegir tu propósito en esta vida y trabajar para alcanzarlo. Entonces, es muy importante planificar y luego es muy importante ejecutar. Y para ejecutar, pasamos a lo que sigue, necesitas estar en un estado elevado. ¿Y cómo consigues estar en un estado elevado? Lo consigues por tu alimentación, lo consigues por tus hábitos. Desde levantarte y antes de empezar a quejarte, respirar, lo que hago yo, antes de decir, no quiero ir al trabajo, abro los ojos y Wim Hof. Y así yo tengo el poder de alterar mi estado, mi biología, mi cuerpo entero. Y de ahí paso a, ok, ¿qué quiero hacer hoy? Enfocarme en lo que sí, en lo que quiero lograr, en lo que quiero hacer. Enfocarme en lo que aún es perfecto. Me decía Ram, ¿no? En el primer taller de casa, el Centro de Actualización Sistémica y Avances, aquí también te dejo la presuscripción, me dice Ram, Mr. Mesoamérica, simplemente, lo primero que hago al abrir los ojos en las mañanas es agradecer 10 cosas. ¿Por qué? Porque si apenas abres los ojos y agradeces, pones a tu mente en un estado de abundancia, en un estado de tengo, en un estado de sentirme bien y agradecido, en vez de en un estado de sentirme vacío, de sentir que me falta, de sentir que no soy suficiente. Y así también tú te responsabilizas para tener poder sobre tu autoestima. Todos estos temas ya los hemos trabajado a profundidad y los vamos a seguir trabajando. Pero aquí te los condenso porque creo que es importante y es de lo que más me llevo de este libro, que entiendas que tu pasado no es tu futuro y que todo el tiempo tú tienes los recursos para transformar toda tu existencia. Solo tienes que buscarlos, ya están dentro tuyo. Yo aquí te ayudo a abrir las puertas de tu interior y sacar esos recursos, ya sea a través de tu respiración y ese poder interno o a través del dominio de tu personalidad, actitud, carácter y las dinámicas sociales. Pero bueno, de eso ya sabes que va el canal. Te invito a que te suscribas y que te mantengas sintonizando porque estamos acelerando tu evolución. Yo soy Jero Cronengord. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out. Nos vemos para arriba. Jero, out. Yo soy Jero Cronengord. Jero, out. Wow, yo soy Jero. Yo soy Jero Cronengord. Gracias.